Ahí viene haciendo su paseo, la princesa, estamos esperando por Juanita. Arriba, soñadora de julio, Tony, los 300 pesos, y los 300 pesos de la princesa, Juanita, vamos rapidito. Juanita, Hugo, los 300 pesos, ahí está la hazaña. Juanita, Hugo, los 300 pesos, ahí está la hazaña. Buenos días. Juanita, Hugo, los 300 pesos, ahí está laتم picada, nosotros estamos en algorithms, ahí está la temperatura. Juanita, Hugo, los 400 pesos, ahí está la materia de julio, ahí está la materia de julio. Juanita, Gozio... ¡Bien amigos, bien amigos, bien amigos! ¡Bien amigos, bien amigos, bien amigos! ¡Bien amigos, bien amigos! ¡Bien amigos, bien amigos, bien amigos! de mi señora, pero bien bien, no tocó el triunfo y bien y Arria gana bien sí, se ve que gana bien, pero bueno no tocó hoy ¿para quién va dedicado el triunfo, Julio? para la familia, es el motor exactamente, es el que aguanta todos los días que uno ande con los pingos claro, sí, así es muchas gracias, Julio, ¿alguno agradecimiento en especial para alguien? no, por favor agradecimiento como siempre vuelvo a repetir, en la familia ahí está, gracias Julio Godoy, el propietario de la ganadora de la primera en la instalación del Club Hípico Ciudad de Mercedes